Tivo B0, San Roque del EP2, Los Palacios 1, sobre todo destaca esa goleada del Villanueva al Cádiz B, no 6 a 1 Ricardo, en esta primera jornada. Un equipo que en los últimos años ha estado arriba y seguramente este año también estará. ¿Te sorprende algún resultado así? No, me sorprende un poco el de Puerto Real, que sé que he hecho económicamente un esfuerzo grande este año para estar arriba y lo demás me sorprende el nuestro también. La tabla es anecdótica, solamente se han producido 6 victorias en esta primera jornada, 3 puntos para Villanueva, Sevilla C, Los Barrios, San Roque del EP, Mairena y el Coria. Luego está con un punto el salduqueño, los hermanos, el Córdoba B, el Pozo Blanco, el Chiclana. Vaya liga, Ricardo, es tremendo los equipos que hay nada más que en esta primera parte de la clasificación. La verdad es que hay mucha competencia entre todos los equipos y hay mucha igualdad. Y vamos a ver al Gézio Unchal, desgraciadamente con 0 puntos en la tabla clasificatoria. Afortunadamente no es el último porque se perdió por un gol. Decimos sexto, estamos hasta fuera de los puestos de defenso, que ya es algo. Comenzamos perdiendo y no estamos ni en defenso, que eso es bueno. Esto es cuestión de enlazar 2-3 victorias para remontar al bolo y estar en la parte alta de la tabla. Y está el Puerto Real, evidentemente dentro de la sorpresa de la primera jornada. El Cádiz B, que tiene un buen equipo. En definitiva, hasta los Palacios, que también ha estado luchando en las últimas temporadas por estar arriba. Esta acaba de comenzar, Ricardo. Entiendo que esto no debe de poner nervioso absolutamente a nadie. No, nada. Es una temporada muy larga. Nosotros confiamos mucho en la plantilla que ha confesionado tanto Chicha como Carlos Fontana. Y estoy seguro que en muy poquito tiempo vamos a estar donde nos merecemos, que es estar arriba. Ahora vamos a ver en unos segundos el resumen del partido. Hay un pilar básico en este Jerez industrial. Y la verdad es que cuando me enteré que seguía, me llevó una de las mayores alegrías de este verano. La continuidad de Carlos Fontana. Lo de Carlos Fontana no tiene precio porque ha salvado a la industria ya tres veces en una situación tremendamente difícil. La última temporada estaba creo que a nueve puntos del equipo a falta de siete partidos. Ya con tu presencia en el Jerez industrial, parecía increíble. Pero este hombre tiene una varita mágica que entiendo que no hay varita, que esto es trabajo, sacrificio y equipo y grupo. Pero es tremendo, ¿eh? Yo leí el cargo. Él confía muchísimo en sus ideas y de hecho el año pasado salvo al equipo de una situación que era muy complicada. Y bueno, este año lo hemos valorado y pienso que se le ha dado una recompensa porque se le ha puesto un objetivo diferente al que tenía en los últimos años, que es una buena plantilla para un objetivo superior. Es lo que él solicitaba, ¿no? Al menos luchar para otra cosa, ¿no? Tenía ganas de un objetivo, de luchar por estar arriba, de tener una plantilla muy competitiva como la que tiene y que tuviera una serie de medios que este año pues lo tiene, ¿no? Como son instalaciones, como es material deportivo, como es un preparador físico, que no había veces anteriores, como es un segundo entrenador. Bueno, vamos a ver el resumen del partido, lo ocurrido este pasado fin de semana en el campo de la juventud. La derrota del Jerez inicial en casa frente al Mairena. Me decía Ricardo, antes de entrar en plató, en polideportivo, fallamos los que nunca podemos fallar. Es decir, tuvimos una cantidad de ocasiones tremendas este pasado partido. Sí, sobre todo en el segundo tiempo hubo muchas ocasiones. Mira, ahí está el primer once oficial, ¿eh? Muchísimas ocasiones que vamos a ver también en el resumen, que fue lo que le faltó al equipo. Es decir, el equipo dio una buena imagen, el equipo creó ocasiones de gol, pero ¿faltó el tanto, tal a postre? Que fuimos merecedores de la victoria, pero bueno, a veces esto suele pasar en los partidos, nos acompaña mucho la suerte y nos pudimos completar. Bueno, ¿cómo fue el partido en la primera parte? Fue una primera parte, pienso que bastante igualada. Tuvimos más el control del balón, pero ellos en una jugada aislada marcaron un gol. Un poco anormal, creo que fue una indecisión de varios jugadores. Y después ya en el segundo tiempo, bueno, ha echado un poquito así. Bueno, este año el industrial ha apostado por todo el equipo, realmente con poderío, pero sobre todo su delantera. La delantera del Jerez de Cristal, más quisiera muchos equipos tenerla en la categoría. Es una de las delanteras más envidiadas con la llegada de David Narváez, un hombre que no tuvo suerte en el Jerez Deportivo, que lo habéis recuperado para hacerlo grande. David Narváez es un gran jugador, ya lo ha demostrado este último año en los palacios, que marcó 15 goles en uno de penaltis. Tiene muchísima calidad y nosotros esperamos mucho de él. Y ayer en el partido se le vieron algunos destellos de calidad. Pocas veces vamos a ver a Carlos Fontana sentado en el banquillo. No creo que lo veamos. No creo que lo veamos y bueno, sigue los partidos muy de cerca y nos metió. Destacaba el técnico visitante, Eusebio Navarro, las bandas del industrial. Y jugadores como Vázquez, por ejemplo, que están siendo futbolistas claves, no solamente lo va a ser seguro este año, sino que lo han ido siendo de las últimas temporadas. Vázquez es otro de los jugadores que ha estado al lado de Carlos Fontana en estos años de sufrimiento. Está en la parte de abajo y otro jugador que también se le ha valorado y está en un nuevo proyecto. Y estábamos muy contentos de que se haya quedado porque es un jugador muy importante en toda esta plantilla. Ahí vemos al industrial que tenía llegada, que se aproximaba el área, pero no terminaba de él. Nosotros las bandas hemos firmado muy bien, está no, no, con mucha experiencia.